¿Qué tal? Un saludo a todos, bienvenidos otra vez a The Dark Reviews, martes de DC. Ya tenía un buen tiempo que no hacíamos figuras, bueno, reviews de figuras de DC Comics. La última fue Darkseid de la versión Unlimited. Ahora vamos a continuar también con figuras de Mattel. De hecho es quien tiene la, pues es, digamos, el principal productor que tiene la licencia para figuras de DC. Entonces este es un set de Mattel, son Mighty Minis y en concreto estos sets llevan un nombre muy simple. Simplemente son Mighty Minis 3-Pack, pero, pero, tenemos aquí la particularidad de que todos van a incluir una pieza de Darkseid. Entonces el nombre propiamente dicho es Mighty Minis Darkseid 3-Pack. Es una especie de Collect and Connect que se, pues que se hizo mucho tiempo con las figuras de DC Comics Unlimited o DC Comics Classics también. Ya por la última década del siglo pasado y la primera de este. Y bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Tenemos, tenemos desde luego superhéroes y villanos de DC, pero ¿qué particularidad vamos a tener en este set? Bueno, para armar a Darkseid necesitamos cuatro sets y vamos a tener aquí los sets acomodados de, vamos desde el primero hasta el último, empezando por la, por la parte trasera. La mayoría de ellos van a incluir dos héroes y un, y un villano, salvo el set número 4 que incluye a Batman y a dos villanos que son Joker y Harley. Y bueno, vamos a tener también la particularidad, otras dos particularidades. Una, los personajes están basados principalmente, ya sea en los universos o en las tierras de Justice League Action o bien la Tierra 17 que es a la cual pertenecen, pues todas las series animadas que hemos visto a lo largo de los, de los años. Una, dos, la figura que vemos en la tercera columna, que es la tercera figura de cada set, va a ser una figura exclusiva, es decir, no la vamos a conseguir salvo en estos sets porque el resto de las figuras fueron entregadas también en una serie de blind bags o bolsas, bolsas ciegas, traducido literal, donde podían salir al azar estos héroes. Es decir, estos ocho héroes es posible conseguirlos en, pues en otro producto, en una bolsa sorpresa, en una bolsa ciega, mientras que estos cuatro héroes únicamente los vamos a conseguir en este set. Incluso Hawkman lo podemos conseguir también de blind bags, pero con una coloración distinta, es decir, con el traje negro y todo lo que nosotros estamos viendo en amarillo lo vamos a ver en dorado, tal vez sea más llamativo, pero esta versión es exclusiva de los, de los packs. Así bueno, como podemos ver aquí, cada uno de los packs o de los sets incluyen una parte de Darkseid, el número uno incluye la cabeza, el número dos los brazos, el número tres el torso y el número cuatro va a incluir las piernas. Generalidades de las figuras, bueno, son figuras realmente pequeñas, en realidad estas figuras miden alrededor de cinco centímetros, poco más, poco menos. De hecho, el único que mide un poco menos, bueno, un poco más, Firestorm y Mr. Freeze y un poco menos Mongul, cuestión de milímetros. Van a tener las mismas articulaciones, todas van a ser rotativas y las vamos a encontrar, van a tener cuatro, van a tener en el cuello, en la cintura y en los brazos. Dicho lo anterior, para no alargar demasiado el video, vamos a hacer el análisis de cada uno de, de cada uno de ellos rápidamente. Vamos a mencionar los puntos fuertes y los puntos débiles que tenemos en estas, en estas figuras, desde luego, ya que tratándose de Mattel, pues podemos pensar que estarían fabricados a la perfección. Pero tenemos el antecedente con la misma figura que ya analizamos de Darkseid y sobre todo con las, con los sets de construcción que tenemos de Destiny, Halo, Megaconstruz, Destiny, Halo, Call of Duty, Game of Thrones, etcétera, etcétera. Que, bueno, tenemos el antecedente que la mano de obra, la manufactura no es necesariamente la mejor. Y bueno, empezamos en orden. La primera figura del primer set es Superman. Evidentemente es la versión de The New 52, ya no tenemos el calzoncillo por fuera. Es una buena figura en realidad, la impresión me agrada, la tonalidad de azul también es buena. Sin embargo, los principales defectos los vamos a tener en la pintura, ya que tenemos una pequeña disparidad con la aplicación del pigmento color piel para el puño izquierdo. Y también tenemos un excedente, un pequeño punto negro en la barbilla, parece lunar, además de que no es completamente recta la impresión para la línea del cabello. Sin embargo, he de decir que me agrada bastante la impresión de los ojos y de las, y de las cejas. Estas figuras no todas tienen boca, Superman no tiene boca, de hecho ni siquiera está esculpida, como pueden ver. Sin embargo, no deja de ser una buena figura. Algo que no me agrada es que su centro de gravedad, porque las piernas no se encuentran en su lugar, digamos, están un poco torcidas. Está afectado y la figura no puede parar. Así que aquí coloqué cantidades mínimas de plastilina, vamos, para no afectar la figura. De hecho, se pueden retirar apenas al toque, no voy a afectar las figuras, desde luego. Y con esto podemos posar la figura adecuadamente. Bueno, no posarla, simplemente pararla. Pero estamos de acuerdo que es algo que no debería de suceder. Ahora, antes de pasar a la siguiente figura, otra particularidad de las figuras de Mighty Minis es que están hechas para que las partes sean intercambiables. Es decir, que puedan armarse y desarmarse fácilmente. Tienen un buen punto de anclaje. Y son bastante flexibles, debo de decir. Al menos lo suficiente como para que no se rompan entre una y otra ocasión que son armadas y desarmadas, tal vez por los más pequeños. Y debería de ser, puesto que este producto está indicado para, permítanme, estoy revisando uno de los blisters, para usuarios de cuatro años en adelante. Bueno, muestro rápidamente el blister. Todos son iguales. No lo había hecho porque desde luego están abiertos y no es necesariamente tan atractivo ver así el blister. Podemos ver que se incluyen las tres figuras, las piezas de Darkseid. Este es el número uno, únicamente aquí nos dice Darkseid. Y bueno, que es un 3-pack. Además de que, claro, listo, ahí lo podemos ver completo. Nos indica que la tercera figura es la exclusiva, como habíamos mencionado antes. Y bueno, regresando a lo que estábamos, todas las partes de los Mighty Mini son intercambiables y no es difícil en realidad separar las piezas. Aquí nos da la impresión de ser un ball joint, sin embargo, una vez que se ancla vemos que únicamente vamos a tener movimiento hacia los lados, por lo tanto también la consideramos una articulación rotular. Algo interesante es que todas las figuras van a tener, bueno, la mayoría de las figuras, todos los que utilicen este formato de cuerpo, van a tener un pequeño orificio, un punto de inserción en la espalda para que podamos acoplar las capas o distintos elementos. Posteriormente analizaremos algunos sets, bueno, un set, el número 2 de las Blind Bags, que incluye a Green Arrow, la versión del universo animado, por llamarlo de alguna manera. Y podemos ver que el carcaje de las flechas se acopla de la misma forma. Entonces, bueno, aquí tuvimos a Superman versión New 52. Vamos a tener también aquí a Lobo, y este Lobo, hasta donde tengo entendido, bueno, según recuerdo, me recuerda a Lobo, uno de los dos Lobos, desde luego, al que todos conocemos al último, Sarniano, también de la versión New 52. Que bueno, este, curiosidad, lo regresaron porque el nuevo que hicieron no tuvo el empuje que deseaban, y honestamente no era un mal personaje, pero ¿por qué le pusieron Lobo? No tenían que modificarlo, así entonces regresaron a lo clásico. Esta figura me agrada bastante porque, además de que desde luego conserva toda la esencia de Lobo, es el propio Lobo, vamos a tener casi moldes exclusivos para esta figura, porque, como hemos visto bastantes veces ya aquí en el canal, en los sets de construcción se reciclan piezas, y lo mismo va a pasar con estas figuras, muchos torsos, piernas, brazos, en fin, van a ser reciclados entre una y otra, y otra figura, para poder armar así las, pues las diferentes combinaciones, o los diferentes personajes, cuando, pues amerite que se utilice la misma, la misma pieza. Y en Lobo, todas las piezas van a ser exclusivas. ¿Por qué? Pues porque ningún otro personaje utiliza estas, utiliza estas botas de motociclista. De hecho, Lobo está pensado para parecer un Hells Angel. La cabeza de Lobo, desde luego, no puede reciclarse en ninguna otra figura, ni el torso, ni los mismos brazos, ya que tenemos las, pues el, el borde de donde estaban antes las, las mangas de su, de su chaqueta, que ahora pasó a ser un chaleco. Y la escultura me agrada bastante, debo decir que incluso la, la hebilla en forma de calavera está esculpida. Tenemos el mismo problema que con Superman, la aplicación del, del pigmento no es completamente recta. Y tenemos un pequeño faltante aquí en la boca, sin embargo, me agrada bastante el, me agrada la aplicación o la impresión del pigmento en los ojos. Todas las piezas son desarmables con la misma facilidad, aunque no tiene mucho caso en, en Lobo, ya que las dimensiones del cuervo, pues, serían que no, no calzaran las piezas con alguna otra figura. En Lobo no vamos a tener ningún punto de inserción en la, en la espalda, porque al no ser compatible, vamos, si es compatible si lo desarmamos y le, y le acoplamos otras piezas, pero como ya mencionamos por las dimensiones, no. Entonces, al no ser muy compatible por las dimensiones con otros, con otros personajes, y la disparidad que daría al, al ensamblarlo, pues, no tiene mucho caso agregar un punto de inserción, además, considerando que Lobo tiene el cabello largo y estaría tapando el cabello este, este mismo punto. Aunque estén hechas de plástico flexible, no es tan flexible como para que no estorbe en la inserción de una segunda pieza. En cuanto a Lobo y su, su centro de, su punto de equilibrio, su centro de gravedad, vamos, las piernas están perfectamente bien moldeadas, están planas en relación a la superficie donde, donde podemos colocarlo, entonces no tenemos ningún problema en, en cuanto al equilibrio. Vamos ahora con Hawkman, aquí con el hombre halcón, esta es de las figuras que menos problemas tiene, bastante bien la aplicación del, en las impresiones, el, el logo se ve, digamos, poco ortodoxo, no necesariamente me recuerda a un halcón, no recuerdo haberlo visto así en ningún momento, si saben, si saben en particular a qué tierra pertenece este Hawkman, déjenmelo en los comentarios, por favor, porque hasta donde recuerdo, tampoco en el universo animado lo hemos visto con esta, con esta apariencia precisamente. Aunque debo decir que, que me agrada, como ya mencionamos antes, las alas se acoplan de la misma manera que la capa de, que la capa de Superman, que la capa de Batman en general, o sea, todas las, las capas de los personajes. Tenemos aquí un punto de inserción en la, en la espalda, lo cual nos va a permitir, pues, insertar las alas del personaje. Aquí, respecto a los moldes que ya vimos de Superman, el único que reutilizaron fue el, fue el torso, donde no tenemos ningún grabado en específico, únicamente la impresión del pigmento, que nos denota de qué personaje estamos, estamos hablando. En cuanto al rostro, únicamente vamos a tener un pequeño defecto de pintura en el ojo izquierdo, derecho visto desde frente, y bueno, para las piernas, éstas se van a utilizar en algunas otras figuras, que bueno, en este set, en ninguna, en sets futuros vamos a ver cómo en Lex Luthor se utilizó este, este mismo molde, le quedan bien al, al personaje, y bueno, aquí estas, estos brazos con las sombreras no los he visto en ningún otro personaje, que no sea en, en Hawkman, en esta versión de, de Mighty Minis, y bueno, en general es una buena figura, lo único que no me agrada es que los pies, y lo mismo que Superman, no están bien colocados, aquí no es necesario colocar, vamos, ningún apoyo, aunque sí, a veces cuesta un poco de trabajo, equilibrar al personaje sin que caiga hacia adelante o hacia, o hacia atrás, es cuestión de nada más tener un poco de paciencia, aunque seamos honestos, no debería de, de suceder, vamos ahora con Batman, el segundo miembro de la Trinidad de, de DC que tenemos en estos sets, y con esto ya empezamos el, el set número 2, y bueno, vemos aquí que es la versión New 52, piezas que se reutilizan, es decir, digamos, estándar para la fabricación de estas figuras, o para el ensamblado de las figuras, las botas, bueno, el, mejor dicho, el torso, y la parte inferior del cuerpo, que serían las piernas, y el área, y el área pélvica, van a ser las mismas que vimos, de hecho, en, en Superman, ambas. Me parece que es una buena figura, se, se captura la esencia de Batman, bien impreso el, el murciélago, me hubiera agradado que quedara un poco más abajo, porque casi, casi rosa la impresión de la, de la capucha y el inicio de la capa, pero en general me parece que está, me parece que está bien. Piezas exclusivas, desde luego la capa, no he visto que lo utilicen en otras figuras que no sea Batman, la cabeza, desde luego, y los guantes por, las, las pequeñas navajas que utiliza Batman en los brazos, ya sea para contraatacar, defenderse, etcétera, etcétera, y el cinturón lo vamos a tener en un tono ligeramente brillante, no entiendo por qué hubiera quedado bien en, en negro, y vemos que está, ligeramente inclinada la, la impresión, lo mismo que no es completamente limpio para las, para los márgenes de las botas, o la división que hace con el, con el pantalón, pero, en general es, vamos, considerando la escala podemos decir que son buenas figuras, o mejor dicho que tenían mucho potencial, pero, una vez más, la manufactura es lo que, es lo que termina afectando en este caso al fabricante, que es Mattel, porque, porque hay otras marcas que lo hacen mejor, independientemente de la, de la escala, esta línea hasta el momento, se encuentra cancelada en general, porque tenían, tenían McTminis principalmente de DC, incluso del, del, del universo cinematográfico de DC, también de la WWE, pero, opinión personal, creo que el, la manufactura y el escaso control de calidad es lo que termina haciendo que la gente no compre estos productos, y terminen cancelándose, con otro control de calidad me parece que hubiera sido una línea sumamente exitosa, considerando que muchos, que, de, que muchos de los coleccionistas admiramos, o gustamos mucho de figuras pequeñas. Vamos, y, esto pudo haberse prestado a que hubiese una gran cantidad de, de personajes, cosa que, bueno, no, desafortunadamente no tuvimos por la misma cancelación. Tenemos muchas versiones de los principales héroes, pero, bueno, pudo haberse ampliado el, el panteón, desafortunadamente, tal vez, igual que en Destiny, las, las, las bajas ventas, por culpa directamente del fabricante, por el escaso control de calidad, pues, ocasionan que se cancelen estas, estas series. Continuamos con la segunda figura de, la serie 2, que es Firestorm, la primera versión de Firestorm. Me recuerda mucho el Firestorm Precrisis, de hecho. Es una buena figura. Diría que estos, estos brazos se parecen mucho a los de Hoffman, sin embargo, son diferentes, son más gruesas las sombreras de, de Hoffman, como podemos ver. Me agrada bastante la impresión, está muy bien lograda. Sin embargo, vamos a tener un pequeño defecto de pintura en la máscara que, que utiliza, ya que parte del color, pues, se alojó también en el, en el cabello de Firestorm, que básicamente cuando está, o cuando están, propiamente dicho, convertidos en Firestorm, es fuego. Por lo demás, una buena figura, aunque una vez más tenemos problema con el centro de gravedad. En este caso, la figura, podemos ver aquí que claramente se desplaza ligeramente hacia, hacia atrás, y si la superficie no es completamente plana, vamos, no se encuentra a 180 grados de, de inclinación, es decir, sí, completamente horizontal, la figura corre el riesgo de irse de espaldas. Vamos ahora con otra figura exclusiva, la última del, del set número 2. Y tenemos aquí a Víctor Fries, o Mr. Fries. Y, esta es una de las figuras que más me gustan, tanto por la paleta de colores, negro con azul, con azul metálico, se ve bastante bien. Como por, los elementos exclusivos que vamos a tener aquí en esta figura. Estos brazos no son exclusivos, pero el resto de los elementos me parece que sí. Tanto el torso, como, las piernas. Incluso el casco de, de Víctor Fries, evidentemente no nos serviría para ningún otro, otro personaje. Un pequeño punto rojo aquí, muy bien aplicado. Y, la única aplicación de pintura en el rostro, van a ser los ojos, por los, por las gafas que utiliza Víctor Fries, que están vagamente esculpidas, casi imperceptible, incluso viéndolo sin la, sin la cámara. Pero, en general, bien aplicado el color, no creo que sea un problema aquí, que la cabeza sea de un solo color, y únicamente hayan colorado las, las gafas, porque, al nosotros acoplar el casco que utiliza, pues, estos detalles pasan a, pasan a segundo término, no son tan importantes. Este, me parece que es una muy buena figura, y, se coincide conmigo hasta el momento, es la mejor figura que hemos analizado de estos, de estos sets. en cuanto a su punto de equilibrio, no tenemos ningún problema, están perfectamente bien moldeadas las, las piernas. Vamos ahora con Flash, este Flash nos recuerda al de las series animadas, y, dato curioso, si no lo sabían, el Flash que siempre hemos visto en las series animadas, no es Barry Allen, es Wally West, el primer Wally West, que se puso de moda un Wally West afroamericano, en la serie de Arrow, coincide porque hicieron a Eris afroamericana, entonces, siempre Wally West ha sido su, su hermano, pero bueno, antes de que se diera todo este, todo este cambio, que, hasta donde recuerdo, no se ha extrapolado a los, a los cómics, pero bueno, si lo hizo, esta era la imagen de Wally West, de hecho, con el traje puesto, eran prácticamente, indiferenciables, y bueno, me agrada bastante, lo que hicieron con, con Flash, la idea es muy buena, incluso las, las impresiones, de los diferentes patrones de relámpago, que utiliza, Wally, son bastante buenos, creo que el principal problema, lo encontramos en la cabeza, y únicamente porque siento, que las impresiones de los ojos, están sobredimensionadas, pero por lo demás, es en general una buena figura, salvo su, su centro de equilibrio, que está afectado, porque la figura, se inclina ligeramente, hacia adelante, a este le pasa lo contrario, de lo que le pasa, a Firestorm, vamos ahora con, la última integrante, uno de mis personajes, de DC favoritos, la última integrante, de la trinidad, y no es otra que, Diana Prince, o Wonder Woman, la mujer maravilla, aquí tenemos la versión, de New 52, donde la vemos, la vemos con una, la vemos con una minifalda, y con un corcé, aunque es, es un poco rara la minifalda, porque, retiene cierta, vamos, tiene cierto aire, a las, a las faldas de guerra, que utilizaban los, los romanos, la impresión, está bastante, bien aplicada, tal vez, ligeramente, fuera de los límites, en el emblema, que usa, a la altura del, a la altura del busto, pero en general, me parece, que es una, que es una buena figura, me agrada bastante, que esté bien centrada, la aplicación de pigmento, en el, en el rostro, sobre todo, porque al tratarse, de un personaje femenino, si el rostro, no está bien definido, o bueno, independientemente, de que sea femenino, al tratarse de un personaje, que no utiliza máscara, si las impresiones, que utilizan en el rostro, no son buenas, la, la figura, se demerita completamente, vemos que, Diana, tampoco, bueno, no, tampoco utiliza, la figura de Diana, tampoco va a tener, ningún orificio, en la parte trasera, puesto que utiliza, el, el cabello largo, y es ligeramente, apenas perceptible, pero ligeramente, más pequeña, que los, que los personajes masculinos, cosa que no entiendo, por qué, porque, aquí viene un, un comentario muy rápido, de las, de las adaptaciones, que hemos visto, de Wonder Woman, en, en live, en live action, la última, con, con Gal Gadot, me parece, que la adaptación, es muy buena, sin embargo, sin embargo, Diana, no es necesariamente, tan baja, es a propósito, de la misma estatura, que, que Superman, y que, y que Batman, es una mujer, en realidad alta, y es una mujer, aunque si es, incluso en los cómics, todas las fuentes, es una mujer, muy guapa, muy hermosa, muy atractiva, vamos, no deja de ser, también una mujer, muy fuerte, físicamente, y, un tanto, corpulenta, no al punto, de que se vea, de que se vea, exagerado, que pierde el atractivo, pero, pero si, tiene cierto aire, de físico, culturista, entonces, no es una mujer baja, y no es una mujer, tan delicada, en sus, en sus rasgos, me gustaría, que incluso las adaptaciones, se viera un poco más, más fuerte, físicamente, aunque, me parece, que es de los personajes, que mejor han adaptado, creo que los, de los que más han sufrido, en las adaptaciones, live action, que han hecho, definitivamente, el primero va a ser, Víctor Friis, del mano de Arnold Schwarzenegger, no sé que diablos les paso, y, otro, no sé si coincidan conmigo, no sé que diablos les paso, con Flash, en la película de, Justice League, y bueno, este lo vamos a dejar, porque si empiezo a hablar, de la adaptación, live action, de Flash, la serie me agrada bastante, Crisis en Tierras Infinitas, pese a lo que todos dicen, que es, lo mejor que le ha pasado, al universo, a la Roberts, el mal llamado, Robertson, que es una producción, maravillosa, y que, por Dios, la historia es una porquería, el final es deleznable, y la escena post créditos, es vomitiva, pero bueno, ya habrá momentos, para hablar de eso, continuamos con la tercera figura, del set, que es Mongul, Mongul tiene un problema, muy grande, bueno, de bien a nada, nos faltó mencionar, el centro de, su punto de equilibrio, su centro de gravedad, las piernas están perfectamente bien moldeadas, es decir, las plantas de los pies, planas en relación a la superficie, entonces no hay ningún problema, ahora vamos con Mongul, uno de los principales villanos, para la Liga de la Justicia, si no me equivoco, vio sus, vio sus albores, dentro de, de las historias de Green Arrow, me agrada bastante, la figura de Mongul, la escultura, la cabeza, no sé por qué me recuerda, un teletubie, pero así se ve, incluso en los, en los cómics, tenemos las líneas características, en el rostro de, de Mongul, no me he puesto a investigar, muy a profundidad, al personaje, no sé si sean parte de su, vamos, si sean una suerte de cicatrices, se ven demasiado simétricas, debe de ser propio de su, de su especie, tal vez, la paleta de colores, me agrada bastante, el símbolo que utiliza, en el pecho, que si nos damos cuenta, parece una, parece una calavera, las impresiones, del pigmento, son bastante limpias, en general, tal vez, algún pequeño defecto, pero que no compromete, demasiado la figura, sin embargo, algo que no me gusta, de esta figura de Mongul, es que está muy, bajo, es más bajo que Diana, y Mongul, si bien, no creo que, no creo que lo tuvieran, que haber hecho, del tamaño de Darkseid, ya van a ver, cuando lo, cuando lo armemos, aquí simplemente, pongo las piernas, al lado de Harley, vemos que si está, si es bastante alta, la figura, en comparación con sus, vamos con los compañeros, del set, pero, al menos que hubiera sido, del mismo tamaño, si es más alto, que ellos, evidentemente, pero, vamos, si bien no del tamaño, de Darkseid, por lo menos, que estuviera a la par, de todos, de todos ellos, tal vez del tamaño, de, de Victor Freeze, que es la figura, más alta que tenemos, hubiera quedado, muy bien, ahora vamos con, la última parte, de, de esta serie, de sets, que componen a Darkseid, es decir, el cuarto set, y tenemos aquí, una nueva versión, de Batman, Batman, si mal no recuerdo, es Batman, Night Assault, y, el traje, es completamente negro, salvo por, el cinturón, y el emblema, del murciélago, que van a ser dorados, aunque si vamos a tener, varias, gradaciones de negro, y bueno, no gradaciones, simplemente el tipo, de la coloración, porque va a ser opaca, la mayoría del traje, y va a ser más brillante, en los guantes, y en las, y en las botas, no, corrijo, decir que el negro, tiene gradaciones, mejor digo que, es una paleta, de claroscuros, que va desde, desde un gris tenue, hasta el negro, y no, es completamente, bueno, es casi completamente, negra, la figura me agrada, bastante, porque esta figura, no tiene problemas, en el centro de, de gravedad, la aplicación del pigmento, es bastante, limpia, está bien centrado, el murciélago, y no veo ningún problema, en la, en el rostro, si todas las tuvieras, si todas las figuras, perdón, tuvieran la calidad, por ejemplo, de este Batman, o de, o de Victor Freeze, creo que sería, ahora la línea, perfecta, vamos ahora con, el antagonista, o el villano, más emblemático, de todo DC Comics, y aunque le quieran, dar más protagonismo, al Antimonitor, o a Boomsday, al mismo Darkseid, aunque es mi, no me canso de decir, que es mi personaje favorito, seamos honestos, ningún villano, jamás, va a ser, tan importante, como Joker, y bueno, tenemos aquí, un Joker, un poco raro, ya que las piernas, se ven más largas, de lo que, de lo que deberían, pero tal vez, es por la misma escultura, por la forma del, del traje, vemos que está utilizando, un frack, como lo hemos visto, en varias ocasiones, estos brazos, van a ser exclusivos, para Joker, porque por los botones, del mismo, del mismo saco, no son los brazos, estándar, que vimos nosotros, por ejemplo, en Flash, o en Superman, las piernas, vamos a tenerla, muy bien definida, la línea de la Valenciana, al final del pantalón, incluso, tenemos cierto ángulo, donde nos indica, que los pantalones, están bastante, bien planchados, la línea de la cremallera, también la tenemos, definida, en general, es una buena figura, un poco rara, la impresión en el rostro, está bien colocada, sin embargo, no me termina, de convencer, la expresión, bueno, en cuanto al cabello, un tono más brillante, de lo que me, agradaría, pero, no se ve mal, y en general, está bien impreso, la flor ácida, que utiliza, a modo de fistol, también, la corbata, un poco exagerada, en el tamaño, la camisa, sin cuello, o de cuello mao, que vemos que, que utiliza, también está, está bastante bien impresa, evidentemente, es el mismo molde, que tenemos para el, para el cuerpo, y Joker, tampoco va a tener el, el punto de inserción, en la espalda, de hecho, este lo vamos a tener, únicamente, en los, en los héroes, no lo revisamos en Flash, pero, también aquí está, lo mismo que, lo mismo que, en el propio Firestorm, también tiene un punto, de inserción, se ve, he de admitir, que no se ve mal, si, si por ejemplo, le ponemos las, le ponemos, a Firestorm, la capa de, la capa de Superman, le da un aire, un poco más, tal vez un poco más clásico, más cargado, pero al mismo tiempo, un poco más, un poco más heroico, esto es lo que se pretende, que, que los más pequeños, hagan con los, con los Mighty Minis, podemos incluso, decir que son, pseudo sets, de construcción, ya que no tenemos, grandes, estructuras, de hecho no hay, ninguna estructura, para construir, las que se incluyeron, como parte de las figuras, ya venían prearmadas, pero, pues, los elementos, coincidentes, con el set de construcción, es la combinación, de piezas, ahora vamos con, vamos, vamos con uno, de los personajes, más sobrevalorados, en fechas recientes, cuya historia, fue totalmente destrozada, y se les olvidó, que, Harley Quinn, Harley Quinn, fue creada, como, como un sidekick, para Joker, nada más, fue a consecuencia, del éxito, que, que estaba teniendo, allá por 1992, entre el 91 y el 92, la serie Animade, que siguió teniendo, claro está, ya está la fecha, y decidieron, darle a, darle a Joker, un sidekick, Pauline y Bruce Timm, dijeron, no, Batman no puede ser, el único que tenga, que tenga a Robin, porque al final, en la serie, terminaron desfilando, desde Dick Rees, Jason Todd, el último terminó, siendo Tim Drake, vimos también ahí, vimos también a Barbara Gordon, como, como Batgirl, vimos de las primeras, adaptaciones, ya en esta, en esta época, bueno, pre New 52, al final, de Batwoman, con, con Kathy Duquesne, y no, no era, 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 era Kathy Duquesne ahí, la hija de uno de los, gangsters más poderosos, de, de Gotham City, en fin, y bueno, nos entregaron, el sidekick perfecto, para alguien como, como Joker, coincidiendo con su personalidad, totalmente dañada, y al final no es que Joker, esté muy cuerdo, que, que digamos, y bueno, no quiero empezar a hablar más, más del personaje, porque voy a perder el hilo, de lo que estamos haciendo, y ya llevamos 30 minutos de vida, nos falta analizar la, la última figura, entonces, me parece una figura muy buena, en general, la de, la de Harley, bastante bien aplicada, la impresión en el rostro, he de admitir, que cuando adquirí estas figuras, me tardé escogiendo a Harley, porque para empezar, había únicamente tres, y esta era la, la mejor, aunque tiene un pequeño, un pequeño excedente, de pintura negra, en la, en la barbilla, no es algo, que no pueda repararse, pero la impresión en el rostro, fue la única que encontré, adecuada, las demás estaban, un poco movidas, no se veían bien, y bueno, también la impresión de las borlas, que utiliza sobre su traje, es, es bastante buena, este personaje, está hecho prácticamente, de piezas exclusivas, al igual que Diana, por la escasez, tal vez, de personajes femeninos, dentro de la, de la serie Mighty Minis, no dentro del universo, no dentro del universo DC, sí, entonces, ventajas, son más cotizadas, porque todos sus elementos, por más sencillos que se vean, son piezas exclusivas, aunque claro, lo único que pudiéramos, tal vez, o que se pudiera, lo que se pudiese haber utilizado, a futuro, como una pieza estandarizada, de Harley, sería el torso, puesto que las borlas, son únicamente, una aplicación de, de pintura, porque incluso, los brazos, y las piernas, son piezas diseñadas, únicamente, para Harley, puesto que, vemos aquí las, la parte superior, del calzado, y, estas, estas partes acolchadas, que utiliza en los, en los guantes, la misma, la misma Harley, me parece una pieza, muy muy buena de Harley, de las, de las minifiguras de Harley, de las tantas que hay, me parece que esta es una de las, mejores, y, una prueba más, les comento, cuando, una vez más, cuando adquirí este set, había, suficientes de, de los primeros, tres sets, ya suficientes paquetes, digamos, pero del último, únicamente había tres, uno estaba abierto, y extrajeron las piernas, de Darkseid, porque no sé, siempre voy a estar, totalmente en contra, de actos, vandálicos, de cualquier índole, no hablando únicamente, en supermercados, en tiendas, o con juguetes, no, no, de cualquier índole, no está bien, y, los otros, pues, las Harley, no, bueno, una Harley no estaba bien impresa, y este era el único, que estaba, completa, digamos, ahora, vamos ensamblando, las piezas de Darkseid, desde el cuarto set, vemos que el color base, va a ser un, un azul ligeramente, azul rey, ligeramente brillante, pese a que, las dimensiones de Darkseid, son mayores, a las de los personajes, la aplicación del color, no fue, no fue recta, la impresión, entiendo que sean figuras, de producción en masa, pero, una vez más, el control de calidad, de Mattel, deja mucho que desear, ahora, colocamos los brazos, de Darkseid, aquí no tenemos, grandes problemas, en realidad, en la aplicación, del pigmento, me agrada mucho, la terminación rocosa, que le dieron a, a la porción, que, que es visible, de los brazos de Darkseid, tenemos aplicación, también de pigmento azul, más brillante, y más oscuro, para las sombreras, y finalmente, vamos a tener, el casco, el color coincide, con el de las, hombreras, bueno, no el casco, la cabeza, propiamente dicho, y vamos a tener, que los ojos, son únicamente, una aplicación de pigmento, ligeramente inclinados, hacia la, hacia la derecha, y no es completamente recta, la parte de la, bueno, la impresión, en cuanto a la línea del, que divide la cabeza, del, del casco, aún así, no luce tan mal, me agradan las dimensiones, de Darkseid, y me gusta, que esta versión, de Darkseid, tiene bastante parecido, no es completamente igual, porque, la parte superior, de las piernas, tuvo que haber sido colorada, igual que los brazos, pero, guarda un parecido, bastante importante, con la versión, creada por, Jack Kirby, allá por 1971, 71, 75, debo ser eliminado, ok, entonces, en general, que calificación, le podemos poner nosotros, a estos, a estos sets, la idea es bastante buena, la idea es bastante buena, sin embargo, la ejecución, no fue la mejor, yo diría que, tenemos, vamos a ponerle, una calificación de 7, porque de 7, el, el precio, es considerablemente elevado, no tengo, el blister que mostré, no tiene aquí, y el, el precio, pero, si, mal no recuerdo, ronda alrededor, de los, 150 pesos mexicanos, cada set, y considerando la calidad, de las piezas, está sobrevalorado, honestamente, está sobrevalorado, y mucho, considerando, que los materiales, fueron los mismos, simplemente, la, la impresión, de la, de la pintura, o del pigmento, fuera de una calidad, más alta, y, ninguna figura, tuviera defectos, de fabricación, en el moldeado, como por ejemplo, Flash, que se va, de frente, Firestorm, que le pasa lo, lo contrario, Batman y Superman, que ni siquiera, pueden ponerse, de pie, sin apoyo, el precio, estaría justificado, pero, falta, le falta mucho, a Mattel, para eso, deben de entender, que, pues, al final, son, insisto, la compañía de juguetes, más grande, y más famosa del mundo, no es la mejor, no es la más rica, actualmente, pero, si es la más grande, y, tienen un pasado, que los, que los precede, tienen una reputación, que cuidar, son los dueños, de las dos, marcas históricamente, más exitosas, de juguetes, del mundo, que son, Barbie y Hot Wheels, y, no deberían de cometer, este tipo de, de errores, y bueno, por mi parte, sería todo, por el, por el video de hoy, si les gustó el video, ya saben, denle like, si están suscritos, compartan el video, si no están suscritos, suscríbanse, y luego también, compartan el video, si no les gustó el video, denle dislike, nada más, por favor, regálenme un comentario, para saber, cómo mejorar el contenido, del canal, en la parte de abajo, ya saben, formas alternativas, de apoyar al canal, y sin hacer esto más largo, yo me despido, como siempre les digo, yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews, y si amanezco vivo, nos veremos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!